Por la paz, por la verdad, por la justicia, por la libertad, por la honestidad, por los derechos de los niños y de los jóvenes, por el esfuerzo, por el compromiso docente, por la responsabilidad de los ciudadanos, por el trabajo, por la solidaridad y por la educación que hace libres a los hombres y a la patria, damos inicio a este acto de cierre de ciclo electivo 2013. Se encuentran presentes el señor Intendente Municipal Pablo Javier Zurro y funcionarios del Departamento Ejecutivo, señor Inspectorado Jefe Distrital Hugo Chopetini, señor Presidente del Honorable Consejo Deliberante Francisco Deu y señores concejales, señora Presidente del Consejo Escolar Hilda Farías y consejeros escolares, señora Directora de Establecimiento, señora Miriam Cristina Bourgeois, señora Secretaria de Asuntos Docentes, señora Marcela Prieto, señora Inspectora de Educación Inicial, Adriana Pérez de Ascueta, señora Coordinadora de Políticas Socioeducativas, señora Estela Iglesias, señoras y señores inspectores areales, señores representantes de entidades de la comunidad, docentes, alumnos, vecinos. Se encuentran presentes banderas de ceremonia de los establecimientos educativos Centro Educativo Complementario 801, Instituto 13, CENS 401, Escuela de Educación Técnica Nº 1, Escuelas Primaria Nº 15, Escuela Media Nº 5, SB Nº 1 y Escuela de Educación Estética Nº 1. Hacen ingreso las banderas de ceremonia del Jardín de Infantes 908, Alfoncina Storni. Porta en la bandera nacional, abanderada, Micaela Braña. Primera escolta, Lautaro Cruze. Segunda escolta, Guillermina Alonso. Porta en la bandera bonaerense, abanderada, Morena Yaconis. Primera escolta, Adriana García Oliva. Segunda escolta, Nicolás Gallardo. Acompañados de la Vicedirectora del Jardín de Infantes 908, señora Marcela de la Fuente. Entonaremos a continuación las estrofas del himno nacional argentino. Acompañados de la Vicedirectora del Jardín de Infantes 908, señora Marcela de la Vicedirectora del Jardín de Infantes 908, a 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 la Vicedirectora del J ¡Gracias! ¡Gracias! Agradecimiento, señora Miriam y Cristina Bourgeois, a dirigir unas palabras a los presentes. Autoridades municipales, autoridades educativas, docentes, padres, alumnos y comunidad. Cambian los tiempos y las modalidades, pero la escuela tiene una función específica para la cual fue pensada y creada, socializar por la vía del conocimiento. El desafío es que el conocimiento escolar se construya con convicciones, con preguntas, con sensibilidad, con avidez de pensamiento. Si la escuela enseña lo que los niños ya saben o lo que pueden encontrar fácilmente en otro lado, está diluyendo su potencialidad y defraudando las expectativas que la sociedad deposita en ella. En el nivel inicial centramos la mirada en el potencial de aprendizaje que tienen los niños y como institución asumimos el compromiso de la política educativa desde una perspectiva política, ética y pedagógica. Desde lo político, garantizando el cumplimiento de los propósitos del nivel, generando igualdad de oportunidades para que todos los niños se apropien de los conocimientos socialmente válidos. Desde lo ético, generando un clima de confianza, valorando las potencialidades que tienen los niños para aprender desde los saberes que portan, con los docentes apreciando sus saberes profesionales y con las familias respetando y comprendiendo sus expectativas. Desde lo pedagógico, generando nuestros alumnos vínculos de afecto y confianza que les brinden seguridad en sus capacidades y deseos de aprender, promoviendo la integración y la articulación de las diferencias personales en el desarrollo de sus aprendizajes, en el juego y en la convivencia cotidiana. Durante el ciclo lectivo 2013, se promovieron proyectos pedagógicos centrados en problemáticas comunitarias, fomentando permanentemente la participación de los alumnos e integrando a la tarea educativa a las familias de cada niño en espacios reales de aprendizaje. Se trabajó en proyectos de teatro, literatura, ambiente natural y social, expresión corporal, biblioteca, música y otras áreas. La participación en la Feria de Ciencia y Tecnología, en proyectos con la Escuela de Estética y la articulación de acciones con otras instituciones públicas. Escuelas primarias, Escuela Especial, SEAT 571, Centro Educativo Complementario y Casa del Niño. Las mismas nos permitieron la circulación de experiencias y producciones, alcanzando una vez más el propósito del nivel inicial, en trabajar de manera significativa con los alumnos a partir de una clara intervención pedagógica, con la finalidad de presentar día a día la experiencia institucional, en beneficio de la propuesta formativa que identifique a nuestro jardín de infantes y a nuestra comunidad educativa. Por todo lo mencionado, por las demás propuestas didácticas, por las decisiones, por los logros obtenidos, por las dificultades superadas, por las situaciones valiosas para alentar y sostener en el tiempo, agradezco el acompañamiento del cuerpo de consejeros escolares, a los inspectores de enseñanza, al personal docente y no docente por el compromiso y la responsabilidad apostando a un trabajo en equipo, a la asociación cooperadora, a las familias, padres y adultos responsables de cada niño, por haberse integrado a la tarea educativa. Esperamos haber cumplido con sus expectativas en este ciclo lectivo que finaliza y prometemos fijarnos para el 2014 nuevos desafíos, en pos de continuar brindando la mejor educación. Este es un acontecimiento que integra a la fuerza del sistema educativo bonaerense, a las instituciones educativas pehuajenses y a esta institución, el Jardín de Infantes 908, con más de 30 años ofreciendo continuidad y coherencia en la formación de los alumnos, donde la educación de la primera infancia es una herramienta clave de la integración y la inclusión social. Alumnos de la sala multiedad de 4 y 5 años del turno mañana presentan un repertorio de experiencias musicales que les han permitido explorar y descubrir las posibilidades de la voz, del sonido y de la melodía. ¡Cajalajal! ¡Cajalajal! de los chacos, de la guerra descansaba, de la suplacar, desde lejos se escuchaba. A la otra vez una vaca, una vaca marisol, y la vaca era tan saca, pero luego lo comentaron. Tu amara, putín que ha dado, ha dado el honor amado, y se la tome en tres casas porque está enamorado. Y una vaca muy contento, se casaron y bailaron, pero eran las platitas que del rey vos se volaron. Música Los propósitos anunciados en el plan educativo se concretan cuando se traducen en acciones reales y cotidianas en el jardín de infantes, en la escuela, en la sala, en el aula. Es allí donde se inscriben los procesos de enseñanza y de aprendizaje, donde se toman decisiones pedagógicas. A continuación tendremos palabras a cargo del inspector jefe distrital, señor Hugo Chopetini. Autoridades municipales, autoridades educativas, niños, maestros, padres. Estamos aquí en un cierre de ciclo lectivo. Es momento de emociones, de afectos, de despedidas. Es momento de pensar en la idea de trayectoria escolar. El ciclo final del año 2013 es momento de evaluar, de pensar en aquello que planificamos y en los resultados que conseguimos. Podemos hablar de nombres, de logros y de muchas dificultades. Pero creo relevante poner nuestra mayor debilidad. Hoy, un 40% de nuestros jóvenes no terminan la escuela secundaria. Es por eso que insisto y enlazo con la idea de pensar en un concepto de trayectoria escolar. Los principios de educación universal, inclusiva, democrática y con calidad, no admiten claudicación. Cuando ponemos el abandono en debate, surgen las responsabilidades y nos echamos las culpas. Que la tiene educación secundaria, que la culpa la tiene primaria, que la tienen los inspectores, que la tienen los padres, que los alumnos no estudian. Creo firmemente que si pensamos en un concepto de trayectoria escolar, la responsabilidad es compartida. Como comunidad, no nos podemos permitir que algunos de nuestros jóvenes queden excluidos de nuestro sistema educativo. Porque también quedan excluidos de nuestra sociedad y dejan de ser ciudadanos. La idea de trayectoria no se puede sustentar si no es con la responsabilidad de todos. Es momento también de poner en conocimiento de ustedes una práctica de cierre de todos los años. Que es cuando analizamos las prioridades para el año 2014 y también el riesgo de inicio por infraestructura escolar. Hace seis años, la lista era larga y preocupante. Hoy, cuando analizamos estas dos variables y pensamos en el 2014, debemos decir que no registra ninguna preocupación. Muchísimas gracias al Consejo Escolar por la planificación y las acciones en este sentido. También, en un cierre del ciclo, corresponde agradecer. Y agradecemos la gestión de nuestro Intendente Municipal. Porque en el 2014, vamos a tener el privilegio de comenzar con dos edificios nuevos. Y tenemos el privilegio de pensar en un plan de obras anunciado la semana pasada, donde no se piensa con la cuestión ya del riesgo, sino las condiciones dignas que deben tener nuestros estudiantes y nuestros docentes para estar en la escuela. Es momento de agradecer a todos los docentes, a aquellos docentes que hicieron su trabajo en forma competente y responsable. Quiero también dejar en claro que no podemos decir que son todos. Debemos trabajar fuertemente para lograr que todos asuman su responsabilidad y su compromiso con los principios de nuestra política educativa. Debemos agradecer el apoyo de los padres que compartieron la tarea con sus hijos y colaboran con las instituciones escolares. Cierre del ciclo lectivo es momento de felicitaciones a los alumnos que egresan de nuestros jardines, de nuestras escuelas primarias, de nuestras escuelas secundarias, de los institutos superiores, del plan fines de formación profesional, de las escuelas técnicas, de las escuelas agrarias, de los centros educativos complementarios, del centro de educación física, de las escuelas especiales, de las escuelas de adultos. Para finalizar, pido a los docentes la responsabilidad social y asumir el compromiso para que todo niño y joven de nuestra comunidad pueda concluir con la educación obligatoria. Un joven que abandona no es un problema de uno, es un problema de todos. Muchas gracias. A continuación despedimos a las banderas de ceremonia del Jardín de Infantes, número 908. Portan la bandera nacional, abanderada Micaela Braña, primer escolta Lautaro Cruze, segunda escolta Guillermina Alonso, portan la bandera bonaerense, abanderada Morena Yaconis, primera escolta Adriana García Oliva, y segundo escolta Nicolás Gallardo, acompañados de la vice-directora del Jardín de Infantes 908, señora Marcela de la Fuente. Les pedimos también a las banderas de ceremonia de las instituciones que nos han honrado con su presencia. ¡Aplausos! 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 La Comunidad Educativa del Jardín de Infantes 908, Alfoncina Storni, agradece una vez más la presencia de las instituciones que portaron las banderas a las autoridades y al público presente por haber compartido este acto del cierre electivo 2013. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!